¿Qué podemos destacar de esta importante capacitación en todo lo que tiene que ver con prevención vial? Realmente es necesario socializar la 0595, la cual modificó a la resolución 2061 y a su vez al decreto 1465. Yo pienso que ahora estamos tratando de entender un punto más de la necesidad de seguridad vial que a nivel de empresas públicas y privadas, otro tipo de organización que transporte o mueva vehículos y tenga personas que se pasen en la vía de desarrollar actividades de su empresa deben de recibir toda esa información que está recibiendo aquí en este momento porque realmente los administrativos, los directivos reciben esta información, pero el trabajador neto, el trabajador raso, el trabajador que es la mayor fuente de peligro en una empresa no tiene ese conocimiento.